Hola, muy buenas tardes. A nombre del Cónsul de México en Orlando, el licenciado Juan Sabines Guerrero, me presento, soy su amigo Javier de la Vega, Cónsul de Comunidades, aquí en el consulado, y el día de hoy les damos la bienvenida para presentar un capítulo más de esta serie que estamos haciendo durante el mes de la patria, del grito en el mundo, la celebración de las fiestas patrias de México, desde aquí, desde el consulado de México en Orlando, y el día de hoy nos complace presentar a un amigo, Gustavo Gómez Morón, de Univisión, él es originario de Maracaibo, Venezuela, bienvenido, Gustavo. Gracias, a ver, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, y vamos a presentar, este, ¿qué te parece si nos acompañas a ver un pequeño video sobre el movimiento de independencia en Venezuela? Acompáñen a ver. En 1808, Caracas era una capitanía, parte del virreinato de Nueva Granada. En Haití, una isla muy cercana a Venezuela, los esclavos azucareros se encontraban en una violenta revolución por su libertad. También en 1808, en un barco inglés, llegó a Caracas la primera imprenta. Con ella se difundieron rápidamente las noticias de España y la rebelión en Haití. Ambas tenían a los caraqueños temerosos y en incertidumbre. La gota que derramó el vaso fue que el gobernador de Caracas estuviera a favor de los franceses. La gente se lanzó a las calles para apoyar a Fernando VII. Igual que en otras ciudades de América, el ayuntamiento de Caracas intentó formar una junta de gobierno local mientras no hubiera rey legítimo. Al principio, el gobernador parecía apoyar la idea, pero se echó para atrás y dio órdenes de arresto y destierro a todos los involucrados. Más tarde, esto impulsó la sublevación armada que encabezó Simón Bolívar. Pues así es. Este es muy interesante, ¿verdad? El video. Gustavo, ¿qué otra cosa puedes agregar para nuestro público sobre el movimiento de independencia que se inició en Caracas? Mira, hablar del proceso de independencia en Venezuela necesariamente es hablar de Simón Bolívar, ¿no? Y para todos nuestros amigos que nos están escuchando en Latinoamérica, en México, donde quiera que sea que nos están escuchando, yo los invito de pronto a leer un poco más sobre la vida de Simón Bolívar, ¿no? Porque a través de la historia se ha dicho que Bolívar definitivamente estaba más avanzado. O sea, era una persona que definitivamente tenía una idea de unificación y unas ideas políticas y militares que estaban sin duda mucho más avanzada de la época en la que él vivió, ¿no? Y yo les pongo nada más un ejemplo. Bolívar es el padre de la patria de Venezuela, pero también ayudó en la independencia de seis naciones de Sudamérica. Estamos hablando de Bolivia, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela. Imagínense lo que tomaría tomar, valga la redundancia, lo que tomaría en este momento un vuelo desde Caracas a Lima, que más o menos puede durar unas tres, cuatro horas. En 1800 y tanto, Bolívar tenía que agarrar sus tropas y cabalgar a caballo desde Caracas a Quito, por ejemplo, y pasar, imagínate, pasar Colombia, atravesar toda Sudamérica, los Andes, suramericanos, llegar hasta, por ejemplo, hasta Quito. Era una travesía de por lo menos tres meses a caballo. Impresionante. Se dice, se dice rápido, pero sin duda, una de las tantas experiencias que sin duda, pues, llaman la atención de lo que fue la gesta independentista de Simón Bolívar, ¿no? Por eso les digo que la vida de Simón Bolívar, hablar de la independencia, entender lo que hizo Bolívar, habría que hablar también de que Simón Bolívar fue una de las, o viene o venía de una familia pudiente de Caracas, eran personas que tenían tierras, que tenían recursos económicos, era una familia pudiente. Y bueno, él abandonó toda esa comodidad que tenía en su casa, se interesó por la política, se interesó por las artes militares y fue, sin duda, obviamente, el líder de esa gesta independentista que comenzó a ganar terreno una vez que ocurrió lo que ocurrió en Haití. Porque sin duda, una vez que ocurre esa sublevación en Haití, comienza a replicarse en buena parte de Sudamérica, ¿no? Y, obviamente, Bolívar se centró en lo que era prácticamente su idea fundamental, que era la Gran Colombia. O sea, hablar de una de una comunidad de países, puede ser muy modernista, porque lo vemos hoy en día, lo vemos en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que es la Gran Unión Europea, que representa a las grandes naciones de Europa. Y en 1800 y tanto, esa era la idea de Simón Bolívar, convertir a Sudamérica en una gran nación, comenzando, obviamente, por Venezuela, la Nueva Granada, que era Colombia, y Ecuador. Muy bien. Lamentablemente, pues, esa idea no cuajó por muchas, que no vamos a entrar en este momento, por muchos datos, pero más o menos hablar de la independencia es definitivamente hablar de Simón Bolívar. Así es. Y bueno, y hablar de este sueño de Bolívar es hablar de una Latinoamérica unida. Sin duda, sin duda, como te digo. Obviamente, ese pensamiento de Simón Bolívar de crear una gran nación, donde una gran Colombia, que era, bueno, era el sueño de Bolívar, unificar a Perú, involucrar a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, y convertir, ¿no? Esa idea de Bolívar en una gran nación, pues, lamentablemente, no era la época correcta. Obviamente, pues, las comunicaciones en ese entonces, pues, eran muy precarias. Y, bueno, el sueño de Bolívar quedó truncado, ¿no? Pero hoy en día podemos hablar de otros mecanismos de integración, ¿no? Claro. Han habido nuevos acercamientos, ¿no? Para tratar de hacer de la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe una nueva unidad. Sí. Han habido, por ejemplo, bueno, está lo que acabamos de ver en México, ¿no? El CELAC. El CELAC, esa unión de naciones suramericanas, que, por cierto, fue una idea de Hugo Chávez hace algunos años, antes que falleciera. Un poco para, no sé, para hacer contrapeso probablemente a la ONU, ¿no? A las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos. Pero, bueno, es un poco también el espíritu del MERCOSUR, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que hay varias iniciativas que definitivamente buscan ese objetivo, que es, por lo menos, hacer reunificar y hacer una, por lo menos esta parte del continente americano, pues, hacer una unión de países, aunque sea a través de un mecanismo de integración como este, ¿no? Claro. Y hacer un bloque para los intereses que tenemos en común. Correcto. Poder perseguirlos y alcanzarlos más fácilmente. Correcto. Como el equipo que somos en Latinoamérica. Sin duda, sin duda. Ojalá y, de verdad, todas esas iniciativas, el CELAC, la Organización de Estados Americanos, el MERCOSUR, y de alguna manera, pues, cumplan su función, ¿no? Que, para mí, es eliminar o ir borrando poco a poco las fronteras que existen en Sudamérica y de crear una región. Y de crear una región un poco más fuerte, fortalecida, con un intercambio económico mucho más fluido, con la posibilidad de que nosotros, los suramericanos, podamos viajar fácilmente y con un solo pasaporte poder entrar a los diferentes destinos que hay en Sudamérica. Ese sería como que definitivamente cumplir el sueño de Bolívar, ¿no? Así es, y ojalá que lo logremos muy pronto. Y hablando de viajes de Venezuela, ¿qué nos recomiendas visitar cuando vayamos a Venezuela? Mira, yo soy de Maracaibo, que es la segunda ciudad de Venezuela. Maracaibo está pasando, bueno, ya sabemos que Venezuela está pasando por muchas dificultades. Más que todo, los servicios públicos, definitivamente, es lo que más afecta el turismo en Venezuela, pero las playas de Venezuela son maravillosas, ¿no? Tenemos, me estabas mostrando unas fotografías del Santo Ángel, por supuesto que hablar de Venezuela y del turismo, ahí está, sin duda es hablar del Santo Ángel, es una referencia del turismo venezolano, en la Gran Sabana, bueno, prácticamente un monumento cultural, natural, que sin duda yo los invito a visitar y por supuesto la capital, que está un poco, bueno, ahorita en este momento Caracas está agarrando otros aires, a través de las redes sociales se ha dicho que sin duda Caracas está un poco mejorada y siempre es una, es atractivo, ¿no? Conocer las capitales de Sudamérica, pero sin duda, y las playas, por supuesto, las playas de la costa del Caribe venezolana son maravillosas y la isla de Margarita, la isla de Margarita, también. Conocida mundialmente, ¿no? Como un vecino turístico. Sin duda, sin duda, son playas definitivas que son, definitivamente que son maravillosas y yo los invito a visitar Los Cayos, por ejemplo, también en las costas del centro de Venezuela y Los Roques, también. Los Roques. Es una isla que está muy cerca de Caracas, a media hora en vuelo y que sin duda también es un destino turístico de Venezuela, bueno, que hay que visitar. Excelente. ¿Y qué tal está de precios Venezuela para ir como turista? Bueno, yo creo que en los últimos años Venezuela ha pasado por un proceso de dolarización. Así que, bueno, hoy en día, pues todo está dolarizado en Venezuela. Así que, yo creo que más o menos está como el rango en el que están otros países de Latinoamérica, ¿no? Quizás un poco más, la inflación obviamente los ha afectado un poco más, pero sin duda, pues, lo bueno, lo accesible es que definitivamente quien va con dólares americanos tienen la oportunidad de acceder a todos los servicios, a todo lo que se ofrece en Venezuela. Bueno, maravilloso. Entonces, es altamente recomendable visitar Venezuela. Y sobre la gastronomía, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué nos recomiendas probar de los platillos típicos venezolanos? La gastronomía venezolana es, bueno, como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es muy amplia, es muy diversa, y yo creo que se repiten más o menos los platos que vemos en Latinoamérica, ¿no? Es muy, por ejemplo, de donde yo vengo, en Maracaibo, comemos mucho plátano. Es lo que nosotros comemos todo, o sea, es como el acompañante ideal de la mesa, de los maracuchos, de los maravinos, pero en Venezuela, pues, hay comida de mar, en Caracas hay muy buena gastronomía. Siempre Caracas tuvo como la fama de que definitivamente tenía muy buenos restaurantes y todavía se han mantenido algunos emprendedores que han querido como mantener esa buena fama que tiene Caracas por su gastronomía. Es muy diversa, pero siempre vemos lo que vemos en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Arroz, frijoles, escaraotas, nosotros llamamos a los frijoles, las escaraotas. Y el plato tradicional venezolano es el pabellón. ¿Qué lleva el pabellón? El pabellón lleva arroz, el pabellón lleva tajadas, ¿Tajadas de escarne? No, las tajadas son plátano maduro, que son como maduritos, o sea, que lo conocemos como maduritos, plátano maduro. Tiene una carne mechada, que es como una carne, como ropa vieja, la llamaban cuba, que es una carne desmenuzada. Y también, ahí está, ahí lo estamos viendo, arroz, carne mechada, caraotas, que no son los frijoles negros, para nosotros son caraotas, y los maduros. Ese es el plato tradicional venezolano que se llama el pabellón criollo. Y a medida que uno va pasando de ciudad en ciudad en Venezuela, cambian algunos ingredientes. Por ejemplo, hay partes de Venezuela en que le ponen aguacate, que obviamente en México lo conocemos muy bien, conocemos el aguacate. Hay otros que le ponen huevo frito encima, pero ese es el plato tradicional de Venezuela, y yo los invito a que se deleiten del pabellón criollo venezolano. Maravilloso, muchísimas gracias, Gustavo. Y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar con la segunda parte del programa, que se la vamos a dedicar al estado de Guanajuato, pero no sin antes agradecerte por tu participación. Y un saludo a nuestro amigo Ángel Sepúlveda de Univisión también. Gracias por siempre estar Univisión al pendiente desde aquí de las actividades del Consulado de México. Gracias a ustedes por la invitación, gracias al Consul Juan Sabines por estar siempre en sintonía con todo lo que hacemos aquí en Noticias Univisión Orlando. A ti, Javier, por la invitación, y bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Y a continuación queremos invitar a todo el público que nos está viendo, a que nos acompañen a ver esta cápsula turística de Guanajuato. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Excelente, muy bien, pues ahí tuvimos un video del estado de Guanajuato, de donde yo soy originario, muy orgullosamente, y de donde pudimos ver algunos de los lugares más emblemáticos y turísticos del estado, que es un estado sumamente bello, lleno de gran arquitectura colonial, y que también ha logrado modernizarse, y tiene grandes ciudades, tiene parques industriales, está sumamente bien comunicado con un aeropuerto internacional, y que además se distingue por su gastronomía. Y hablando de gastronomía, en esos momentos los vamos a conectar con el restaurante Cocina Tradicional Mestiza, en donde su chef Sarita Arbizu nos va a preparar unos ricos platillos. Están por allá, ¿nos escuchan? Allá nos estamos viendo. Buenas tardes, es un placer, es un gusto. Y pues antes de darle la voz a nuestra chef, quiero presentarles, aparte de su staff, de aquí de su restaurante, a la señora Marielena Rico, y a la señora Paula Alba, que es parte fundamental, pues, de este bonito restaurante Cocina Tradicional Mexicana, y efectivamente, la estrella de este restaurante, nuestra chef Sarita Arbizu, que pues nos va a presentar y nos va a llevar de la mano, y es una gran conocedora, pues de toda esta Cocina Tradicional Mestiza, estamos ubicados en el municipio de San José Iturbide, estamos al moreste de nuestro bello estado, que es Guanajuato. Muchísimas gracias, bienvenidos a Cocina Tradicional Mestiza, es un gusto para mí saludarlos. Pues, nos encontramos, como dijo Alma, en el bello municipio de San José Iturbide, Guanajuato, un municipio que se encuentra ubicado a la moreste del estado, y Cocina Tradicional, específicamente, está ubicado en este bello municipio de San José Iturbide. Aquí queremos ofrecer al visitante una prueba de la gastronomía tradicional que nos enorgullece que tiene nuestro municipio. Nuestro municipio tiene una gastronomía que se considera mestiza, es por eso el nombre de este restaurante, Cocina Tradicional Mestiza. Y su gastronomía, pues, se complementa de muchas cosas, se complementa de productos de recolección, como es recolección de campo, como son las habas, las calabacitas criollas, las tunas, en este caso tenemos una presentación, así como se acostumbra en muchas familias, en esta temporada de tunas a recolecarlo, que usan su penca de maguey. Al mismo tiempo, ahorita es temporada de colonche, es una bebida prehispánica elaborada con jugo de tuno. Tenemos huitlacoche, que es muy utilizado en la gastronomía aquí de los iturbidenses. Se prepara en quesadillas, guisado a la mexicana. Y, bueno, les queremos presentar una pequeña probadita de muchos productos que cuenta nuestra gastronomía. Y el día de hoy les tenemos preparada una presentación de dos platillos muy tradicionales de aquí del municipio. Pues, muchas familias lo preparan también, como les comento. Esta es una salsa en penca. Esta salsa en penca se elabora tatemando los jitomates y el chile serrano se pone a tatemar en el comal. Después, se prepara en una penca de maguey. La técnica para preparar esta salsa es macheteándola con el cuchillo, así como lo está haciendo nuestra compañera Paula. Si le puedes picar este sistema también, con mucha cuidado. Se le puede poner este ajo. Se va picando. Y algo muy especial que tiene este sabor es que sabe diferente. Sabe diferente a una salsa en moncajetos. El jugo de la penca le da un sabor muy característico a esta salsa que, sin duda alguna, es una de las más tradicionales de aquí de nuestro municipio. También les quiero... Perdón, Carita. Por favor, coméntanos de qué es la penca que estás utilizando. Ah, es una penca de maguey. Es penca de maguey. Sí, es penca de maguey. Esta salsa normalmente se acostumbraba para los arrieros o para la gente ya ahorita que sale de campo a una presa, abajo de un guisache, a convivir con su familia. Preparan normalmente su penca de nopales, que ahorita les voy a presentar cómo se elabora, y lo acompañan con su salsa también en penca de maguey. Es una comida de campo, una comida que, pues, acostumbran mucho aquí en San José Iturbide, y aquí en cocina tradicional mestiza, pues, la vamos a tener también para que el visitante la pueda, la pueda de vista. Excelente. Pues, vamos a ver entonces cómo prepara esa deliciosa penca de nopal. Sí, pues, mire, se ocupa una penca de nopal. La penca indicada es de nopal tapón. Esta es la más resistente, porque nos sirve como un utensilio para que se coza al vapor nuestros nopalitos. Los ingredientes que van adentro llevan nopal, cebolla, y aquí tenemos un poquito ya avanzado en nuestra receta. Se pica nopales, cebolla, jitomate, se pone al gusto, si quieren, chile seco, y se va rellenando. Bueno, se hace un orificio primero, se le saca todo el corazón. Sí. Se saca todo el corazón para que quede un huequito y ahí podamos meter nuestros nopales. Y los nopales que utilizas para rellenar la penca tienen que ser nopal más tierno, ¿verdad? Sí, es nopal más tierno. Bueno, ahorita, como quisimos avanzarle a la receta, de hecho ya también los traemos precocidos, pero se pican en crudo, se pican en crudo junto con el jitomate, la cebolla, se le puede poner cilantro, ajo, sal, y esa mezcla se le integra aquí a nuestra penca. Miren, ya queda un orificio. A ver si lo detienes. Sí. Y en este mismo orificio le vamos a ir agregando nuestra mezcla de nopalitos. ¿Y se puede agregar algún tipo de proteína a esta receta? Sí, hay gente que le agrega longaniza, bistec, entonces ya va como al gusto. Está muy bien. Nos dice Paula que también en su familia le acostumbran a poner mantequita. ¿Mantequita? En mi familia la acostumbramos así natural, pero sí hay muchas opciones de prepararlo. Entonces ya una vez que tenemos nuestra penca rellena, se pone directamente en las grasas. Aquí tenemos preparado nuestro comal, pero esta normalmente va asada en las grasas. Directamente en las grasas. Sí, va directamente en las grasas en esta ocasión. La voy a poner aquí sobre el comal. Y de este lado les tengo ya una presentación de cómo queda la penca. Guau, fabuloso. Quiero decirles que se me está haciendo agua a la boca nada más de ver estos platillos tan deliciosos que está preparando Sarita. Sí, entonces bueno, ya se abre normalmente así a la mitad y ya es aquí como queda. Guau, se ve fabuloso Sarita. Se ve sumamente delicioso y quiero pedirles por allá que se echen un taquito a nuestro honor ya que nosotros no podemos echárnoslo por acá. Entonces vamos a calentar una tortilla para que vean cómo se entiende. Muy bien, y quiero decirles que también ahí en el restaurante Cocina Mestiza hacen las tortillas a mano, ¿verdad? Sí, abrimos, bueno, los servicios de aquí en el restaurante son de viernes, sábado y domingo. Estamos abriendo los viernes y sábados de 12 a 3 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, y estoy viendo que es una cocina que ustedes armaron que es una cocina tradicional, como en las viejas casas de nuestro pueblo, San José Iturbide. Sí, exactamente. Lo que quise yo realizar es como hacer una representación de esos lugares donde comías sin prisa, donde te trasladas a esas cocinas de las abuelas, donde hay una armonía, donde hay una convivencia, una comida riquísima. Y está construida, pues, también con materiales de las cocinas de antes. Se usa el adobe, el carrizo, el barro, el piso de ladrillo, los fogones. Y ojalá y a la gente le guste. Fabuloso, pues quiero invitar a Yalma que pruebe el taco de nopalitos y que nos diga a qué le sabe, por favor. Yo soy la premiada en esta ocasión. Muy bien. Y que le pongan salsita, esa salsita a la penca también se ve buenísima, qué maravilla. Delicioso. Muchas gracias, Arités. Es increíble probar este tipo de sabores. Pues ya saben, a toda la gente que se encuentre pasando por el noreste del estado, específicamente en San José Iturbide, Guanajuato, viernes, sábado y domingo está abierto el restaurante Cocina Tradicional Mestiza. ¿Tienen alguna dirección en específico donde estén? Sí, estamos ubicados sobre el libramiento oriente, en dirección carretera a San José de Tierra Blanca. Ahí nos pueden, bueno, ahí estamos ubicados y pues bueno, la idea es presentarles platillos muy característicos de esta zona, platillos de San José Iturbide. Y bueno, les quiero también platicar que la señora Mariela nos ha preparado un postre muy rico, que son unas mulitas, esta es una, era una golosina de antes, mi abuela se me va a preparar, si les quieres platicar. Se llaman mulitas de pinole, con miel de piloncillo. ¿Y qué llevan las mulitas? ¿Mande? ¿Qué llevan las mulitas? Platíquenos. Sí, este era el dulce que mi mamá preparaba para que nosotros comiéramos, ¿verdad? Porque en el tiempo que yo estuve pequeña, no había suficiente dinero o no había tiendas para comprarse un dulce. Entonces, se le vino el, como mi abuelita le enseñó a hacerlas, ella también nos las hacía a nosotros. Y es como un tipo trufa, es una bolita que es de pinole y va mezclada con, va mezclada con maíz, con piloncillo. Se hace una almíbar de piloncillo, se le integra el pinole y se hace una bolita y queda como una trufa. Si gusta probarla. ¡Ay! ¡Qué delicia! ¿Cómo nos va a decir si está bueno? ¿La catadora oficial de los productos del restaurante de cocina tradicional mestiza? Delicioso, ¿eh? De verdad, qué rico. No, no he probado esto. Muy recomendable. Y todo con productos de la región, ¿así es? Exactamente. Tenemos también aquí algo muy utilizado en la gastronomía itubidense, el joconostle. Se usa, pues, para acompañar con frijoles de la olla, para un caldo. Aquí también hay un platillo que se llama caldo de zorra. Oye, Salita, perdón que te interrumpa, pero platícanos qué es eso, el joconostle, porque no mucha gente en toda la República y fuera de México lo conoce. Sí, exactamente. Bueno, el joconostle es como una tuna, pero ácida. Ya está, ya está barrido, ya no tiene espinas. Es como una tuna ácida, ya pelado queda así. Y se usa mucho para cocinar, ¿cierto? Sí, se usa mucho para cocinar, pero también lo podemos hacer, bueno, también nosotros preparamos esto que es en almíbar, es joconostle en almíbar, es dulce, es como una golosina también. Y bueno, hay bastantes matas de joconostle aquí en el municipio, es un municipio también, como dijeron, tunero y con matas de joconostle. Entonces, estos son los ingredientes que nosotros en cocina tradicional mestiza utilizamos. Productos locales, productos de la milpa, productos naturales y pues también productos que han pasado de generación en generación. En este caso, muy acostumbrado a los atoles, que es un atole, en este caso es de chocolate de Metate. Que estos atoles los encuentran aquí en cocina tradicional los días domingos, al igual que unos tamales que se llaman tamales de todos santos. Estos tamales, pues son, no son tan comunes, normalmente encuentran los tamales de bolita, pero estos tamales ya poca gente los elabora y están rellenos de queso ranchero con pilón, con chile guajillo o queso ranchero con piloncillo. Estos son los dulces y estos son los salados. Y aquí los ofrecemos los días domingos, para que la gente, pues, venga a desayunar también sus tamales tradicionales y atoles. Qué delicia, ahora que regresa ahí para el pueblo, prometo ir a visitarte, Sarita, y queremos agradecerte mucho por habernos recibido hasta tu cocina para realizar este programa y poder directarnos, aunque sea a la vista, con tan deliciosas recetas que preparas. Quiero agradecerte mucho a ti y a toda la gente que te ayuda allá y también agradecer a mi familia, ¿verdad?, que nos apoyaron, a Alma y a Paco, por ayudarnos a hacer esta grabación. Y, pues, por lo menos Alma ya se fue premiada con ese delicioso taco y ese postre. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a San José y Turbide. Bienvenidos a Cocina Tradicional Mestiza. Es un gusto yo no nos poder presumir la riqueza gastronómica que tiene nuestro municipio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sarita. Es un orgullo de San José y Turbide de Guanajuato y de México por rescatar estas recetas tradicionales mexicanas. Te lo agradecemos y muy pronto nos vemos por allá. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de mi bello estado de Guanajuato y quiero invitarles a que conozcamos juntos los seis pueblos mágicos que tiene Guanajuato. Vamos a comenzar hablando por Comunfort, me parece, ¿verdad? Así es. Y tenemos ahí en la pantalla Comunfort. Comunfort es un pueblo que es de los que últimamente se agregaron a la lista de pueblos que son mágicos, pueblos mágicos de México. Y es muy tradicional y muy conocido por esta iglesia que estamos viendo, la parroquia de San Francisco. También cuenta con el Museo Doctor José María Luis Mora y tiene zonas arqueológicas. Comunfort es uno de los lugares en el centro del país que tiene zonas arqueológicas y las cuales siguen vigentes y ustedes las pueden visitar. A continuación vamos a ver otro pueblo mágico que tenemos que ahora es Yuriria. Yuriria es muy famoso. Su nombre proviene del lago con el cual colinda que es Yuriria Pundaro, o Lago de Sangre, que es uno de los grandes atractivos que tiene este municipio y este pueblo mágico y además que tiene gran cantidad de templos y de parroquias que ustedes pueden visitar en una ruta, que tienen unas preciosas fachadas y que son verdaderas joyas arquitectónicas de la colonia mexicana. A continuación vamos a continuar con Salvatierra. Como ven, Guanajuato se caracteriza por tener grandes monumentos eclesiásticos. Guanajuato, como ha sido una tierra muy fértil y de mucha producción y de gran empuje económico desde la época colonial, se crearon grandes iglesias y grandes parroquias en honor a la religión. En este caso, Salvatierra también tiene una gran riqueza natural y prehispánica. Hay muchas haciendas que ustedes pueden visitar cuando vayan a este municipio. Ahora vamos a continuar con Mineral de Pozos. Mineral de Pozos también es un pueblo mágico que se encuentra muy cerca del municipio de San José Iturbide, pero Mineral de Pozos pertenece al municipio de San Luis de la Paz y es un pueblo, es un municipio, es un pueblo que producía grandes cantidades de minerales, sobre todo de plata y de oro, y que tuvo un gran auge durante la época del porfiriato. Aún se pueden visitar grandes haciendas, es un pueblo sumamente interesante que los invito a que lo visiten. Se pueden hacer descender a las minas y se puede hacer la visita a las haciendas, es un pueblo fantasma muy interesante. Y a continuación vamos a Jalpa de Cánovas, que también como ven es un pueblo sumamente típico y bello. Jalpa es un pueblo mágico desde 2012 y forma parte de la ruta turística de haciendas y es famoso el templo del Señor de la Misericordia, que está hecho en ladrillo rojo y que es parte de la ruta de haciendas de Guanajuato. Y a continuación vamos a pasar con Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Dolores Hidalgo es conocido precisamente por haber sido el lugar donde el párroco Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en la madrugada del 16 de septiembre y que dio origen al movimiento de independencia de México en 1810. Es un lugar que además es muy conocido por haber sido la cuna de uno de los grandes compositores de México, José Alfredo Jiménez. Además es una zona donde se produce mucho vino y donde se come además delicioso. En el jardín principal es característico porque se venden nieves de unos sabores sumamente exóticos, por lo que les recomiendo que vayan a visitarlo. Además su parroquia es muy bella y es un municipio lleno de historia. Y pues bueno, es así como el día de hoy les hemos presentado al país invitado Venezuela y es el día dedicado a Guanajuato. Les esperamos el día de mañana para contarles más historias sobre nuestros países invitados y sobre la historia de México. Que tengan muy buena tarde y fue un placer haber estado con ustedes. ¡Gracias!